Señores, Sebastián Rulli está molestísimo hasta que sale un mito por su cabeza porque llamaron travesti a la serie a la ámbula. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene sobre entre las piernas? No, señora, no se asuste. El tema es que un periodista de los más fuertes de México dijo que esta mujer en la obra de teatro se pintaba como una puerta, como un travesti. Quiere decir que se maquillaba mal. Como que tenía mucha cosa encima, era como demasiada cosa fuerte. Demasiado maquillaje. Pero Sebastián Rulli salió en defensa del maquillaje de su mujer y entonces, bueno, nada, la realidad es que... Yo la maquillo y a mí me gusta como se ve. Que la maquille Sebastián. Pero de pronto él es el que le da la idea de maquillaje y entonces le ofende directamente a él. O tal vez a Sebastián le gusta lo del estilo travesti. También, o nunca sabe. Esas cosas se usan hoy en día y a mí no me sorprende nada. La Argentina se usa mucho travesti, mucho travesti en Argentina. No te sorprendas, mi amor. Así que bueno, Sebastián salió en defensa de su mujer. Bueno, y otro señor, señora, que es el hombre del momento. Me encanta hablar de este hombre porque es que... Yo, viste, no apostaba dos mangos por esta persona. No apostaba ni medio, ni medio. La vida me dio una cachetada. Ni medio a Kenepa, como dicen en Puerto Rico. Pero él es el hombre más sexy y no tiene descanso. Si yo les cuento el proyectivo que tiene William Levy entre Marlon y Tarón. Miren esta portada, señores. Este hombre no para. Parece ser que esta intervención... Yo te voy a decir una cosa. En ese video de Jennifer López, a William Levy le cambió la vida. La ha abierto todas. La panza que tiene y come arroz y frijoles, dice dos veces al día. ¿Cómo puedes comer frijoles y arroz? Yo no sé, Seriani, pero tú apunta. Yo como una aceituna y engordo. No sé, pero tú anota y hazme favor y empiezas a hacer lo que hace William Levy porque... No, no, no. No, tiene algo. Dice que come como un loco, que no hace dieta. Se la goza. Tú sabes que lo más rico de comer es comer con ganas y eso no engorda. Son finos, son físicos así privilegiados. Pero bueno, parece que todos quieren con él, todas las publicidades que está haciendo. Está haciendo Pepsi, MM, de todo William Levy. Así que bueno, felicidad. Mira ese escandalito definitivamente y reitero lo que dije con Jennifer López que medio lo engancharon por ahí. Eso fue suficiente para que... Pero yo no me quedo corto con mi carrera también, Oriente. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero no, no, no. Ni te compares, por Dios. Es que es una cosa... Son dos productos diferentes. Pero otro famoso que no para de trabajar es Serial. Y ustedes lo saben, yo lo sé. Y si no trabaja, algo está haciendo para ponernos de qué hablar. ¿Quién tuvo caso ayer en el teatro? Y ya verán, señores, todas las celebridades. Y de verdad que me da un gusto que hayan estado allí acompañándote porque se dieron cita para verlo y apoyarlo. Así que vamos a ver por qué la pasaron bueno. Con mi pene. Con su pene. Y bueno, mi gente de Paparazzi, esta es una noche súper especial porque nuestro querido Javier Seriani va a debutar. Y dije, debutar. Así como lo escucharon en las tablas grandes. Y va a estar aquí contándonos acerca de lo que dice su pene. Pero si quieren conocer todo lo que va a pasar esta noche, aquí vamos a estar presentes para contarles absolutamente todos los chismes. Bueno, nos encanta ver que venga a apoyar a nuestro querido Javier Seriani, que es tan importante. Absolutamente. Javier es mi amigo, lo quiero mucho. Considero que es un hombre sumamente talentoso, habilidoso, capaz, inteligente, provocador. Y un excelente ser humano. Y estoy aquí porque sabes que te quiero, Javier. Y mira, otra belleza. Que ya te extrañamos. ¿Qué andas haciendo, Adriana Cataño? ¿Cómo estás? Un poquitico de todo. Bueno, sigo con Rooms to Go. Hice dos temporadas de Grachi, que es la serie que más rating ha tenido en Nickelodeon Latinoamérica. Y bueno, estoy inventando, no inventando, no, pero ya se van a concretar dos o tres proyectos nuevos, pero como empresaria. Ay, qué bueno. ¿Y vas a dejar la televisión? No. No, por favor. Bueno, ¿y qué piensas ahora que Javier nos va a tener esta noche? Te va a sorprender, yo creo. Yo te digo que hemos visto un poco de los ensayos y prepárate. Prepárate esta noche. Yo vine preparada para todo. Un éxito total, absoluto. Yo he visto ya algunos, algunas, algunas obras, pero sin duda alguna, no porque sea Javier Seriani, pero fue la mejor de todas. ¿Cómo lo disfrutaste, oye? Lo disfruté muchísimo. Invito a todo el público que pueda, que vengan, que lo exijan. Espectacular, me reí muchísimo. Ese sazón y ese sabor que le puso a Javier fue muy especial y muy divertido, también. Javi, ¿cómo te sentiste? Y la gente te aclamó. Estoy contento porque, bueno, mira, primero porque Ordaneta y yo nos conocimos hace muchos años. Manrique es súper simpatiquísimo y es un gran actor, una gran persona, así que es como estamos en familia. Es maravilloso. La verdad que esta creo que fue su mejor noche. Yo me sentí muy bien, de verdad yo quiero mucho a Javier. Me encantaba, estaba loco porque estaba, de verdad, deseaba trabajar con Roberto. Y, por ejemplo, los venezolanos que siempre estamos como tratando de armonizar el continente, ¿no? Que un argentino deja hablar un ecuatoriano es tan bello. ¿Cómo pudieron controlar a Javier, por ejemplo, que es así? No, no pudimos. ¿Hiperactivo? No, no pudimos. Nunca pudimos. Eso es lo que le dio la gana hasta en función. Ay, gracias a Dios, hay alguien más que me entiende, es que no se puede. Bueno, porque improvisé metí chistes míos, qué sé yo. Claro. Bueno, un besito grande a Ana María Canseco, que hoy cumpleaños. Cumpleaños a Ana María. Feliz cumpleaños. Oye, la doctora Polo estuvo en el Miss Universe en Puerto Rico el martes, jueves, premio Tu Mundo, el viernes, salió de su casa, de su isla, para verme. Oye, de verdad, que qué bonito mensaje el que te mandó, qué rico que estuvieron allí. Y de verdad, de verdad. Bueno, estuvo Noelia el domingo. Giselle de Cole el sábado, Orieta. Así que, bueno, saludos a todos los que han venido. Los tres días a salas llenas, tú y sube, Felipe. ¿Qué fue lo que más cautivó la gente de tu pene? No, bueno, justamente verlo. Porque una cosa es que hable, otra cosa es verlo. Pero Raúl González vino el domingo, subió al escenario conmigo, dijo cosas muy bonitas. Así que, Raúl, gracias a Raúl González, a Manuel Mendoza y a Marisol, que es la dueña del teatro también. Así que, un beso grande, un éxito total y feliz de este teatro en Miami. Y que sigan generando este tipo de productos así para ver cosas buenas, teatro, que vale la pena. Así que, definitivamente, felicitaciones. Todos los periodistas, tengo que agradecer a toda la prensa, Caracol, bueno, todos los periódicos nos apoyaron. Así que, muchas gracias por el apoyo. Así es, muchísimas, muchísimas gracias. Así en nombre de Paparazzi también, porque por él, esto, eres parte de todo esto. Pero ahora nos dejo con un... Bueno, son las que ven más mi pene en los camarines. Ya nos vamos a llamar de pene por un mes, por favor, que me tienen hasta aquí con el pene. Así que vamos a continuar porque nos dejo con un mensaje importantísimo a nuestros amigos de MRI Maestro. Así que escuche que esto es para usted y su familia.